Disculpen por las tardanzas, eh. Ah, Daniela-san. Ah, cuáles son. Ay, minna-san, konnichiwa, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, nada más. Daniela-san, konnichiwa. Ah, Daniela-san. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Sí funciona el micrófono, ¿verdad? ¿Puedes participar o quieres estar oyente? Sí funciona. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, te escucho, eh. ¿Puedes participar? Sí. Ah, ok. Agarimashita, arigatouzaimasu. Eh, Kowashicha-san, konnichiwa. Konnichiwa. Ay, con tanto tiempo, Kowashicha-san. Sí, ya sé. Yo creo que también voy a ser oyente. Oyente, ok, entendido. Entonces, nada más que virtual, única persona que ahorita dentro de ustedes participan, Daniela-san, ¿sí? Entonces, aquí tengo, aquí están Carlos-san y, este, eh, Daniela-san. Entonces, lo que le toca en la pregunta mayoría, bueno, eh, te voy a tanto preguntas, Carlos-san, porque apenas regresando, pero Daniela-san y Daniela-san, sí, hay que contestarlos, ¿sí? Entonces, para que estén bien, este, atentos, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar. El día de hoy sería la, eh, 30 de, este, septiembre. Entonces, aquí estamos, clase 12. Entonces, vamos a entrar, lecciones 7 de 1. Realmente, desde aquí, muy pocas, este, como, eh, como elementos gramáticas que tenemos que aprender. Entonces, quiero que aprovechen ustedes, no es como de, eh, tener tiempo más, sino que repasando, 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 regresan y vocabularios y refuerzan, ¿sí? Este, no se trata de que, como, abusar de que, ah, poco, ah, entonces, no voy a hacer la, entonces, no necesito hacer tantos de estudio. No es, al contrario, lo que aprendimos, bastante cosas. Entonces, momento de regresar, ir repasando y, pues, para ver, este, checando lo que, lo que tiene que hacerlo, ¿no? Lo que hemos hecho, perdón. Entonces, vamos a empezar. Eh, lo que vamos a aprender son cosas. Uno es Tari-Tari, otro es Ga. Eso es lo que vamos a aprender. Vamos a empezar con ese primero de Tari-Tari. Ok, entonces, Daniel-san, どう使う? Eh,読んでください. Tari-Tari. Tari-Tari, shimasu wa, Daku-san no, Do-san no, Naka-kara, De-wo, ni-san, ni-jibe. Daku-san. No, naka, kara, re, wo, ni, san, dashi, te, yu, toki, ni, tsukai, mas, justamente, arigatouzaimasu, muy bien, de que se trata, o que lo que vamos a aprender aquí, este, esta, partes, o tari, tari, en español, puede decir esta manera, de forma breve, es cuando utilizan tari, tari, o se utilizan tari, tari, para dar dos, o tres ejemplos, entre muchas acciones, como en español, sería, eh, ayer comí, pues, vi tere, eh, me encontré un amigo, etcétera, eso se refiere, este, funciones de tari, tari, como dos, tres, que como diez acciones que tomaron, o lo que hicieron, lo que van a hacer, pero únicamente, dice, solo unos de ellos, finalmente, terminaría como, etcétera, sí, como no especifican, hay varias, pero, pues, entre ellos, sí, eh, cuando quieren decir de esta manera, utilizamos esto de tari, tari, eh, forma sería, aquí dice, ta, forma, corta, pasado, ah, eh, Adriánza, dos, o, perdón, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el te y tari, tari, no era te también para describir varias acciones? Muy buenas preguntas, aquí la comparación es de tari, tari, y te forma, te forma, tiene que decir, no están implicando que hay otra acciones, sino solo, por ejemplo, tari, 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 tari Sería dormir Tiene que ser, pero tari, tari No importa orden A lo mejor lo que hicieron ustedes Primero comí Segundo sería Vi amigos, pero si al revés De tari, tari, sin problemas Por lo mismo lo que no especifica Orden, ni tiempos Adrián, ¿sabes? 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 Regresamos, entonces vamos a repasar Para entender esta fórmula Forma corta pasado De aquí donde dice ta Aquí están la Cómo hacer las conjugaciones de Verbo, forma, corta, pasado Afirmativos, primero vamos a ver La forma diccionarios Paso uno, encontrar o identificar Forma diccionario Y luego Segundo paso, conjugar la te forma Eso paso dos Y paso tres Entonces, quitar la te Y luego cambiar por ta Esto, ta que ¿Dónde dice ta que? Esto justamente donde dice v ta Forma corta pasado Afirmativos Vamos a ver unos ejemplos Este, un poco más de Vamos a trabajar un caso Pasos específicos Vamos a ver uno de Este, eh, tabel Ok, comer Ok, entonces Primero paso Identificar forma Diccionarios Eso ya hecho Tabel, ok Luego Tiene que cambiar a te forma Tabel, te Ok, y si no Este, aquí te forma Es Existe como unas pequeñas Tabletas que yo compartí Anteriormente Este, dependiendo De terminaciones De letra No es terminaciones De, o no es Como tipo de verbos U verbo Todos así Y te, este Y lu verbo Todos así No es esto Sino que depende De qué letra Terminan Si no tiene ustedes Esta letra O perdí O esta letra No, esta tabla Perdí O no sé cómo hacerlo Me hablas Entonces yo te comparto Yo le comparto Cada uno de ustedes ¿Sí? Pero ahorita evito Esta parte Este, y lu Y entonces tiene que cambiar a te ¿Sí? Entonces tabete Y luego la última paso es En lugar de este te Y ya cambiar por ta Listo Entonces paso uno Paso dos Paso tres Este paso tres Se refiere Esta parte de ta Ok Eso es lo que están explicando Esta parte de Este Todos Este Forma Entonces también puede tomar en cuenta Este Para hacer la Forma Corta Pasado Afirmativos Pero no creo que sea todos Este aquí letras que terminan Bueno Podemos tomar este Como una referencia ¿Sí? Bien Entonces eso sería la Este como conjugaciones de Aquí donde dice ta Y una vez que si terminan ta Y forma corta Pasado Afirmativo Agrega li Punto Y luego otra vez Este tiene que Este Hacer Utilizar Otro verbo Y este Conjugando ta Y luego li Y terminaciones Sería Shimasu Esto sería la Fórmula de Este como Tari Tari Shimasu Ok No puede ser aquí Dos verbos Mismo verbo No se puede utilizar Por ejemplo Tabetari Tabetari Shimasu Entonces diciendo en español Pues comer Comer Etcétera Y como que no entro Pues comer Comer Etcétera La diferencia Primera Tari Comer Tabetari Y luego otro Tabetari Tiene que ser Diferentes Si Y siempre Termina Shimasu Ok Entonces vamos a ver Ejemplos Para que lo vean Más como de Concretos Vamos a ver Canji Es importante Primero Watashi Y luego segundo Kanji Mai Nichi Tercero Kanji Nihongo Acá Carlos Santos Watashi No está en el libro De Kanji Que nos enviaron No Debe de estar Pero no Estaba ahí Ok Entonces hay que aprender O a lo mejor No corresponde Este nivel Pero Mejor Aprenderlo Porque Watashi Todo el tiempo Tiene que aparecer Entonces aprovechamos A Aprendemos Luego Adrián ¿Preguntas かな? O ¿Queda Mano Ah Go Ok ¿Queda Mano Arriba Luego Segundo Quarta ¿Queda Y luego Quinta ¿Queda Yom ¿Queda Yom Yom Dari CD O ¿Queda Dari Este Kanji Yo estoy poniendo Aquí Como la Orden De que Como Aparezca En la Kanji Aquí Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Ok Por eso Aquí son Quinto Forma de leer Kanji Ahora Este Yom Dari ¿Queda Ne? Si Y como siempre Dari Después tiene que Terminar Este Mas Shimasa Pero aquí Shitei Mas ¿Por qué Shitei Mas En lugar de Shimasa Porque están Diciendo De forma Progresivo Si En lugar De Shima Sería Shitei Mas Shitei Mas Daniel ¿Qué Tiempo Se están Hablando? Como Estoy Haciendo Progresivo Pero presente Entonces Estoy Haciendo Entonces Con eso Usted Tiene que Ubicar Aquí Yondari Shiri O Ki Tari Este Tari Tari No No Expresa O No Indica Tiempos No Sabemos Todos Presente Pasado Futuro Siempre Tari Tari Si Entonces Única Cosa O Donde Tiene Que Identificar O Decir Como Tiempo Sería Final Esto Ok Entonces Máinichi Nihongo Yondari Shiri O Kitar Shite I Daniel San O Nandes Kaspeng Le Yo Todos Los Días Leo Un libro De Japonés Y Escucho Un CD So No Todos Los Días Estoy Estudiando Un libro Estoy Llego Un libro De Japonés Y Escucho Un CD So Dane Arigatouz Eso Se Tratas Entonces Podemos Decir Esta Maneras Solo Que Este Aquí La Progresivo También Puede Decir O Expresar Un Acción Es De Como Habitual Si Este También Presente Si Se Puede Diferencia Es Por Kitarishimas Kitarishiteimas Como Que En Lugar De Si Utilizar Para Expresarla Como Acción Es Hábito Utilizando Progresivo Suena Más Como Estoy Haciendo Ahorita Como Un Hábito Que Dando Importancia Actual Si Por Eso Traducciones No Es Necesariamente Que Este Caso No Es Leyendo El Libro Escuchando El CD No Es Necesario Puedo decir Presente El Español Leo El Libro Escucho El CD Entre Otros Si Pero Diferencia Nuevamente Si Dice Entonces Entonces Como Desde Desde Mucho Antes Estoy Haciendo Y Tampoco No Estoy Dando Importancia Más Bien No Estoy Dando Como Una Prioridad O Cierta Manera Importancia Porque Ya Todos Hechos Desde Antes Pero Si Dice Entonces Suena Que Yo Apenas Empecé Y Trato De Ahorita Acostumbrarme A hacer Este Como Hábitos Así Suena Si Entonces Esto Sería La Forma De Este Como Traducciones De Tari Tari Y Finalmente Como Que Entre Otros Etc Si Porque Hay Más Cosas Que Están Haciendo De Como Costumbre O Perdón Este Hábito Pero Únicamente Daniel San Pues Quiere Mencionar Esto Por Alguna Razón Razón No Sabemos Si Puede Ser Que Estamos Hablando De Japonés Por Eso Están Diciendo Algo Puedes Ser Este Algo Este Pregunte Yo A Daniel Que Quiero Que Están Haciendo Para Estudiar Japonés Por Eso Contestando De Estas Maneras Daniel Carlos Daniel 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 Los Que Ahorita Ollente También Si Tiene Dudas Puedes Dejar La Chat La Preguntas O Como Adrián De Repente Si Puedes Activar Este Micrófono Puedes Preguntar Ok Este Caso Estaría Agradecidos Que Levanta La Mano Pones Una Manita Entonces Yo Le Pregunto Ok Entonces Vamos A Ir Siguientes Vamos A ver Estas Oraciones Igual Tari Tari Daniel Daniel Preguntas Preguntas Tari Tari ¿Qué es lo que se puede hacer con el jugo de 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 jugo? Mono, este kanji representa mono, ¿no? Lo que representa sería este kanji de mono, cosas. Entonces, taberu es comer, cosas de comer. Tabe mono, por eso comidas, ¿no? Jusu, nado, aquí dice nado, pero perdóname, eso no debe de estar. Entonces, ya eliminé. Entonces, lo que mandé, las notas están, pero eliminan, por favor, ¿ok? Jusu, nondari, shi nai de kudasai, ¿no? Aquí donde aparecen tari, es tabetari, jusu, nondari, y luego suru, ¿no? Shimasu, pero aquí shi nai de kudasai, ¿no? Carlos-san, shi nai de kudasai, ¿qué se refiere? Exactamente, no lo hagas, ¿no? Pero ¿de qué? Y aquí están diciendo de qué se trata. Daniela-san, ¿qué es lo que están diciendo que no lo hagas? Shinaide kudasai. En el salón no comas alimentos y no bebas jugo. Y aquí tabetari, nondari. Entonces, ¿qué se refiere? Un poco más de signo, ¿implican esa parte? ¿Qué es lo que dicen? Por favor. Por favor, muy bien, pero dice tabetari, nondari. Lo que tú dijiste ahorita, no lo hagas, por favor, en dentro de la, bueno, en la sala de, bueno, salón, de crase. Comer alimentos y no haber jugo. Ajá, nada, ok, muy bien. Este caso, tari-tari, entonces, es una dos acciones relevantes, pero hay más cosas que no debe de hacer. Pero por alguna razón, como que repetitivo estos días, o ve varias personas que come y bebes, pero entre otras acciones. Entonces, Daniela-san, lo que van a, este, ser como tipo, este, como este, por favor, o no coman alimentos ni bebel, este, juegos, jugos, perdón, jugos, jugos, etc. O entre otras acciones, o otras cosas, en el sala, o salón de, este, clase. Aquí dice, donde dice, kyo-shitsu, es una palabra importante, especifica una sala de clases. Entonces, tatoeba, este, Carlos-san, aquí, koko, ne, koko wa kyo-shitsu desu. Y, ¿sí? Koko wa kyo-shitsu desu. Sí, significado, aquí es salón de clases, porque ustedes toman clases siempre. ¿Sí? Y, tabemono, sería comida o alimentos. Tabetari, entonces, sería taberu, pero con tari, entonces, comer alimentos o tomar alimentos. Jusu es jugo. Sí, entonces, tomar la jugos, shinaide kudasai. Entonces, no lo comas, no lo hagas. ¿Sí? Y, pero, realmente, hay otras acciones más. Sí, eso es lo que quería que digan, este, Daniela-san. Este caso, no solamente dos acciones, sino, nondari, tabetari. Entonces, tengan cuidado, y ustedes, ah, tabetari, nondari. Entonces, otra cosa puede hacer, tomar las fotos, ningún problema, no sabemos. Puede ser, tabetari, nondari, luego, shashin wo taranai de kudasai. ¿Sí? Pero, este, ¿por qué no dice aquí, o no están diciendo esta persona? Porque no es relevantes. Pero, relevantes es el sentido de que nadie no toma las fotos. Ya saben que, como nadie no dice, pero saben que no. Pero, cuando ustedes entran, y como una cultura japonesa de que solamente japonés sabe, ustedes no saben. Entonces, puede ser que otra cosa es que no está bien. Entonces, hay que cuidarlo. No se trata de que Daniela-san, solo dos cosas que no debe de hacer, sino que uno más relevante es de esta persona que están hablando. Sí, entonces, hay que checarlo, y preguntarlo, y después de que le dice esto, Daniela-san,例えば, ah, shashin wa to temo ii desu ka? Shashin wa to temo ii desu ka? Entonces, preguntando, ¿puedo tomar foto? Entonces, ah, suimase, shashin wa to te wa ike masen, o taranai de kudasai. Entonces, diciendo que no tomara fotos tampoco. Ah,わかりました. Simase, listo. Daniela-san, ¿daijobu desu ka? Daijobu desu. Hay,わかりました. Muy bien, entonces, eso sería el uso de, tari, tari, desu ka? Entonces, vamos a practicar a leer estas dos oraciones, ok? 繰り返してください, Carlos-san, Daniela-san. Los que están tomando curso también, este, linea, repiten, pero desactivando el micrófono, por favor. では,私は毎日日本語の本を読んだりCDを聞いたりしています. どうぞ. 私は毎日日本語の本を読んだりCDを聞いたりしています. しています. しています. 私は毎日日本語の本を読んだりCDを聞いたりしています. 素晴らしい,ありがとうございます. 2番,いきます. 繰り返してください, Carlos-san, Daniela-san. 教室で食べ物を食べたり, ジュースを飲んだりしないでください. どうぞ. 教室で食べ物を食べたり, ユースを飲んだりしないでください. そうだね,ありがとうございます. Daniel-san, no es教室,ね? 教室, como que中室, algo como que escucha de diferentes, y lo demás está todo bien, ok? 教室, nuevamente, salón de clases,ね? o sala de clases. ありがとうございます. Muy bien, entonces, aquí, este, primero presencial, Carlos-san, Daniel-san,質問ありますか? はい. どうぞ. Para decir, como, はい. shimás, pero, ¿qué negativo también funcionaría? いいですね,いいですね. 教室で食べ物を食べたり、ジュースを飲んだりしません。 sí se puede, negativo, sí se puede. por ejemplo, en lugar de, 教室で食べ物を食べたり、ジュースを飲んだりしません。 sí, este, como siempre, negativos. Entonces, sí se puede. Está diciendo que, no tomo, ni como, en la salón de clases. Entre otras acciones. Sí, entonces, sí se puede. Carlos-san,大丈夫? ahí va, ganimashita. Daniel-san,大丈夫ですか? 大丈夫です. ahí va, ganimashita. lo demás, ¿todo bien esta línea? voy a esperar como dos, este, segunditos. a ver, sí, entonces me lo mandas, chat, por favor. Muy bien, entonces, este, con eso sería la tari, tari. ¿sí? ah, mmm, anda. ah, Emilio-san, dos o, ¿de qué se tratas? no sé si pueden escribir allá, o si quieres, puedes activar la micrófona, ¿eh? ¿o si de todo bien? voy a esperar como dos segunditos, si no me contesta, después te hablo, ¿eh? ah, todo bien, agarimashita, arigatoseimas. muy bien, arigatoseimas, Emilio-san. vamos a, entonces, vamos a hacer estas dinámicas, porque este tari, tari, es una, este, fórmulas importantes, entonces, quiero que haga un ejemplo, de propios, ¿sí? utilizando tari, tari. les voy a como, este, tres minutos, para que trabajen. voy, de todos modos, estoy, transmitiendo aquí, ejemplos que vimos, para que lo hagan, propios ejemplos. aquí, son dos. si, este, tres minutos, este, checamos, este, juntos, ¿ok? entonces, este, empezamos. onegaishimasu. si dudas, puedes preguntarme, este chat, o aquí presencial, directos. onegaishimasu. onegaishimasu. si dudas, no la, haz, no la, una. os dirifica, no la, Gracias. 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 Pero nadie lo dice Nadie, pero escrito existe J-pop en palabra japonés Sería hogar Sí, pero nadie Si dice esto cuando hablamos A lo mejor ni entiende Pero existe Nada más voy a escribir aquí Como para que tengan vocabularios J-pop Pero nuevamente Nadie lo dice Si tú dices J-pop Pero momento de que Como que aparezcan Estilo de música Ahí aparecen como K-pop Yógaku Yógaku sería La música occidental Y luego Este Latén hongaku Y luego Hógaku Hógaku sería Música japonesa Música extranjera Música extranjera O música Como americana Como música de inglés Música de inglés No, como occidental O no sé Porque latinos son diferentes Como latén hongaku Como salsa Merengue Reggaeton Todos este tipo Otras cosas Pero yo Puedo decir Yoga general De como extranjera Pero Tiene más como música Como más Dentro de extranjeros Adrián Sandozo Si no puedes activar El micrófono Ahí me lo mandas Chat La preguntas Como tú puedes Sí, sí Te puedo abrir El micrófono Este Por ejemplo Si estoy queriendo La frase Se acaba con Dari Shitei más ¿Verdad? O depende del verbo Sí Depende del verbo Porque Si Este Cuando cambias Te forma Si te Terminaciones Entonces ta Si de Entonces tiene que cambiar Por da Ok Arigato Voy a checar Todos modos Un ejemplo Terminando ahorita Dinámicas Sí Pero trata de hacerlo Por favor Onegaishimasu Tiempo Vamos a checar La respuesta A ver si logran Si no No pasa nada Ahora sí Entonces empiezo Este con Dañera-san Dañera-san Dozo ¿Verdad? ¿Verdad? Dañera-san Fernández Que has vengado de Yo Salgo A caminar Y Hago ejercicio Entre otras cosas So Dane Arigato Soto De Soto Sería fuera Como no especificar Lugar de Donde Sino que fuera De Fuera Parque Puede ser O puede ser Gimnasio Este No sé Donde Pero Soto De Y Aruku Es como Caminar O Hundo Su Ejercicio Caminar Hacer Ejercicio Entre Otros O Etc Donde Soto 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 Daniel-san Daniel-san Anime Anime K Anime O K Mita Rii Shimasu 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 Ii né Spengo de Na Descara Yo Meo Yo Meo Yo Meo No Escocho K-pop K-pop J-pop Uh huh Y Y veo anime, entre otros. Sí, entre otros. Eso es lo que es. Bien, gracias. Ahora Carlos, por favor. No sé si alcanzaste. Adelante. Tanaka-san. Tanaka-san. Ticket. Ticket, ¿no? En el japonés, Ticket. Ah, Ticket. Ah, Ticket. 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 O. Katari. Este caso, KAU. Sería T de forma. Katte. Entonces, cambiarte por T. Entonces, Katta. Y luego, RI. Ajá. Ticket o Katari. Adelante. Ok, Omiyage. 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 Ok, Omiyage-wo. Ok, Omiyage-wo. ¿Cómo era traer? Traer, traer. Mottekuru. Forma diccionarios. Traer, Mottekuru. Ajá. Traer. Entonces, ¿cómo sería? Mottekitari. So, 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 so. Mottekitari. Mottekitari. Ajá. Hasta ahí. Ahora sí, la final, nada más que agregaras. So, so, so. Shimaz. Eh. Pero nada más, aquí estamos hablando, estás hablando de pasado, digo, futuro o presente. Como, quería decir que cada temporada de sumo compra tickets y trae recuerdos. Muy bien, entonces shimasu, porque futuros y también como una hábitos. Sí, entonces, kitarishimasu. Pero nada más que chiqueto, ¿de qué chiqueto me decías? Ah, decía Tanaka Sanwa, sumo si sumo, o sea, la temporada de sumo. Tanaka Sanwa, ok, temporada de sumo y hasta final puedo decirlo en español. Eh, compraba tickets, compra tickets y nos trae recuerdos. Ok, este caso, tickets se refiere de sumo, ¿no? Sí. Entonces, mejor vamos a hacer así, sumo no chiqueto. Sumo no chiqueto, como temporada, puede decirlo, pero complica poquito la oración. Entonces, es decir, más sencillo, pues, compra la ticket de sumo y, este, y, pues, lleva la recuerdos. Sí, entonces, sería de estas maneras. Eh, me repiten, por favor, Carlos San. Tanaka Sanwa, sumo no chiqueto wo kattari, o miyage wo motekitarri shimasu. Dozo. Tanaka Sanwa, sumo no chiqueto wo kattari, o miyage wo motekitarri shimasu. So, da, ne. Arigatouzaimasu. Eso se trata, ¿ok? Entonces, eso sería el uso de tari, tari, ¿da, ne? Y como Carlos San dijo, final tiene que terminar siempre suru, ¿da, ne? Por eso shimasu. Adrián Santoso, no sé si, este, puede decirlo. Eh, sin nada, se va a escuchar un poquito arriba, pero no sé si este correcto. Sí, al aż. Un poquito, si va a escuchar un poquito Pokémon. Básquetbol. Mítari. Siete mas. Súbalasí. Tabetari. Básqueto. Bóru. O. Mítari. Siete mas. Súbalasí. ¿Supén語 de nán desuca? Yo como hamburguesa de... Bueno, comer hamburguesa de Bagnogas y ver el básquetbol. Soda, né. Exactamente. Y entre otras acciones. Es una cosa que, pues, hacen habitual, né. De ahí yo me descarto. Ajá. Y nada más una duda. Si cuando estoy hablando, por ejemplo, si en vez de decir el deporte, me refiero a la liga, por ejemplo, decir la NBA, ¿cómo se dice ahí? ¿De hacerlo o deporte? ¿Qué, perdón? No, por ejemplo, si yo aquí puse de ver básquetbol, ¿cómo puedo decir ver la NBA o ver, no sé, la Premier League? ¿Cómo hablar de como un lugar? O sea, ¿se puede decir así o se tiene que decir el deporte? No, no es necesario. Así está bien, basquetbol o mil, con eso, estaría, está hecho bien. Ah, hay. Arigatou, además, Adrián-san. Y aquí, antes de que vayamos siguientes, Adrián-san dijo una cosa importante, es cuando da, cuando ta. Este, este caso, vemos aquí, yon-da, ¿sí? Y luego otro es tave-ta. Entonces, ta y da, ¿cómo están? ¿De dónde sale esta dos, como ten-ten, eh? ¿De dónde? Eso depende de te forma. Cuando cambias a te forma, por ejemplo, tave-te, termina te. Sí, entonces, si termina te, entonces cambia por ta, nada más. Pero, por ejemplo, si yon-mu, te forma sería yon-de. Entonces, este dos, o ese ten-ten, no desaparecen. Si no, cuando cambiamos ta, tiene que llevar a este ten-ten. Bien, por eso, yon-da. Por esta razón, como que uno es de, digo, uno es ta y otro es da. Sí, eso depende de te forma. Por eso, si no recuerdan este te forma, no pueden ubicar cuál es ta y cuál es da. Sí, todo viene de te forma. ¿Ok? Es un apunto importante. Arigatou, además, Adrián-san. Muy bien, entonces, los demás que ya hicieron, pero ahorita no puede compartir, con gusto, pero nada más van a dar WhatsApp, por favor. Onegaishimasu. Bien, este, por lo último, aquí hay unas notas importantes, pero aquí no tanto ahorita, este, eso tiene que ver con las preguntas que hizo Adrián-san, si no me equivoco. Este, cuando dice aquí, Tari-tari-shimasu wa dou-san y yun-ban ar-do-ge-tsukawa nai. Cuando ustedes quieren decir como orden, como hablamos hace rato, Tabete-nemas. Sí, Tabete-nemas sería significado, Tabete es primero, comer, primero, y nemas sería segundo. Si ustedes como algo así de que importante es orden de lo que, este, están diciendo, no puede utilizar Tari-tari, porque Tari-tari están volteando todo su orden. No importa que lo que hiciste primero, segundo, tercero, pues solo están diciendo que comer, pues, este, ver Tere, o escuchar a J-pop, ver a anime, punto. Si tú quieres decir Daniel-san, por ejemplo, primero vi anime, luego escuché, este, J-pop, entonces tiene que utilizar T-forma, J-pop-o-ki-te, anime-o-mi-mashita, entonces tiene que ser, pero si no importa, no, pues vi la anime, escuché la, este, J-pop, entonces, K-i-tari, J-pop-o-ki-tari, anime-o-mi-tari-shimashita, pero puede ser al revés, no se trata de que primero dije es la primero, no es, por eso, si ustedes quieren decir bien la orden, tiene que decir T-forma, no importa, solo decir lo que hizo, lo que van a hacer, lo que están haciendo, sería la Tari-tari-forma. Eso, respecto a esto presencial, ¿cómo hará? ¿Está bien, Carlos-san? Daniel-san, ¿está bien? Daniel-san, ¿está bien? ¿Está bien? Ay, arigatouzaimasu. Muy bien, entonces, vamos a ir siguientes, ga, uso de ga, un poco largo, pero Daniel-san, ¿yónde que dasai? Ga-wa, ga-wa, hachime ni yuta, koto-to, kan-tai-no, koto-go-yu, taponisi ni sukao. Imá Laita, uansan, una de las que acited 3 años, nipón ni sonde imáso, digamos línquón gó vaka imáso, no yoní hachime ni yú i itta koto, ni kón ni son de imáso, para 考ar lo que 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 Daniela es un poco largo además voy a leer realmente aquí están diciendo muy largo pero muy sencillo pero ahorita leo como dicen aquí hantai no koto hantai una palabra importante es hantai es al revés si este se supone que aquí este por ejemplo vivo en Japón 10 años entonces la respuesta que debe ser hablando de japonés debe de saber japonés porque 10 años viviendo y cómo hacerlo vivir o sobrevivir allá sin hablar japonés pero dice pero no hablo japonés entonces aquí este caso utiliza acá igual que español sin embargo no hablo japonés entonces cómo eh por qué no nande deska tu gane si eso se trata si entonces aquí voy a escribir de esta manera este utiliza acá se utiliza para decir lo contrario de lo que dijo al principio si así pero o sin embargo si eso se trata entonces el español sería como pero pero este ga porque ya aprendimos demo demo también pero si la diferencia de pero y ga sería ga es más este formal si y también este conectan con las oraciones anteriores pero le explico de qué se tratas si pero más formal demo es más coroquear y además cuando sobre todo ustedes vayan a trabajar con ellos demo es como muy suena muy mal que como que están decidos como pretexto demo demo que así demo nandeska danilsa así como que ya desde ahí no van a llevar bien pero ga no es así como que algo así ga porque a ver dime qué pasó entonces muy muy bien pero bueno vamos a ver entonces ejemplos danilsa yo donde pasa nijón hay ¿No? va 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 nene Sí, 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 sí. ¿La fruta de Japón es muy cara, pero es muy rica? Sí, gracias. La verdad, es como, generalmente, realmente, real, la vida, la fruta de Japón es muy caro, y comprando México, mucho más caro. Pero lo que están diciendo, Totemo Oishid, es lo que hoy sí sería muy caro. Si caro, usted dirá, ah, caro, pero debe ser bueno, ¿no? Y si compra, yo creo que a veces menos caridad de que México. Pero muy caro, Totemo Takai sería, es muy bueno. La verdad, muy bueno. Pero bueno, eso para que sepan. Cuando ustedes sí vayan a Japón, luego me dicen, Shota-san, compré una fruta caro comprando en México, pero no está bueno, no es correcto. Es que sí, caro no, muy caro. Totemo Takai sería bueno, pero sí Takai, más o menos, o incluso menos de calidad. Esos son los problemas. Sí, México mucho más buena calidad de que Japón. Sí, para que sepas. Pero bueno, aquí apareciendo con ga, y entonces, como dice ahorita Daniela-san, sería como pero. La fruta de Japón es caro, pero, aquí justo, ¿no? Es muy delicioso, o muy buena, o muy rico. Y funciones de ga, o más bien, ¿dónde tiene que poner ga? Siempre terminaciones de las oraciones anteriores. Como si fuera ka, o ne, o este tipo de como letras. Como que junta con las oraciones anteriores y siguen las siguientes. Eso sería la ejemplos. Ahora vamos a ver ejemplo dos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una oración completa hasta ikimashita, pero con ga. Ga, y zen zen, utaimasen deshita, ¿dónde? Zen zen, wakarimasu, Daniela-san. Como nunca. Nunca, o nada, ¿dónde? Depende del contexto, cambia. Nunca, nada, ¿ok? Ahora sí, entonces, Daniela-san, ¿nán deska korea? Nihongo, espengo de onegai shimasu. Fui con mis amigos al karaoke, pero no cantamos nada. Exactamente. Utaimasen deshita. Es una siempre pasada. Utau sería cantar, pero utaimasen deshita. No canté nada. ¿Sí? Este caso, zen zen dané. O puede ser, nunca he cantado. Nunca canté. Ni narimas. Daniela-san, ¿daiso bu? Eh, ah. ¿Dos ois mo? Ah, para decir, para decir como, yo fui el único que no cantó. Ok. ¿Y cuál sería, cuál sería la diferencia entre el grupo no cantó? ¿Cómo sería? Ok. Este caso, si quiere decir, yo soy el único que no canté, entonces, tiene que decir de estas formas. Tomodachi to karaoke ni ikimashita ga, watashi dake, zen zen utaimasen deshita. Sí, dake significa solamente. Entonces, yo solamente, o yo soy el único que no canté nada. Por lo mismo de que utaimasen deshita y verbo de japonés no conjuga depende del sujeto, como no español. Sí, español más fácil de entenderlo, hacer los edificios de conjugaciones, pero yo no canté. Digo, aunque no dice yo, pero no canté, entonces sabemos que yo. No cantamos, entonces nosotros. Pero japonés no sabemos. Entonces, aquí, sin decir sujeto, y entonces como que no sabemos de quién están hablando. Pero si tú quieres decir yo solamente, yo soy único, entonces utilizar da que. Entonces, como solamente yo, pues que no canté nada. ¿Y exactamente se puede omitir como el watashi? Ah, no se puede omitir a watashi, tiene que poner sujeto. Entonces, por eso yo eliminé de primero de watashi, porque watashi, watashi, como que todo watashi. Watashi ya tomo a eso karaoke ni ikimashita ga, watashi va, watashi da ke zen zen utaimasen deshita. Como que mucho watashi. Sí puede estar, sin problemas, pero, ¿qué pasó? Ya sé que habla de ti. Entonces, tampoco no te va a decir esto. Pero para omitirlo, como que suena más nativos. Este, nativos. ¿Dejaube? ¿Dejaube? Arigatou gozaimasu. Daniela-san, ¿dejaube desuca? Dejaube desuca. Ay, arigatou gozaimasu. Entonces, vamos a leer juntos estas dos oraciones. Presencial Carlos-san, Daniela-san,読みます. Daniela-san,読みます. ¿Nihon no kudamono wa takai desuca, to te mo oishii desuca? ¿Douzo? ¿Nihon no kudamono wa takai desuca, to te mo oishii desuca, to te mo oishii desuca? Oishii desuca, to te mo oishii desuca. Kudamono wa takai desuca, to te mo oishii desuca. Watashi wa tomodachi to karaokie ni ikimashita ga, sensei utai masen deshita. Subarashii, arigatou gozaimasu. Eso se trata de uso de ga, desne. Nada más, aquí hay unos uso de ga importantes. Además de pero, también utilizamos como se utiliza para cuando introduce unas temas. Normalmente utilizamos como una conversaciones o como de teléfonos o cuando ustedes quieren presentar o algunos como temas que hablamos. Por ejemplo, este caso, unas llamadas en este caso. Daniel-san, 読んでください. Moshi-moshi. Moshi-moshi. Evi. Shano-taka-wa. Takahashi. Takahashi. Takahashi desuca. Suzuki-san wo. Onegaishimasu. Moshi-moshi. Moshi-moshi. Sería bueno. Pero nada más que este caso, cuando contestan llamadas, utilizamos como bueno, bueno y como que mochi-moshi. Y luego, e-bi-shia. Este sha es como empresas. Entonces, cuando nos decimos nombre de la empresa, siempre nombre de la empresa A y sha. Pero no es todos. Por lo mismo que ahorita varía mucho, pero normalmente es. E-bi-shia. Es empresa A-B. No-tanaka-da-su-ga. Suzuki-san wo. Onegaishimasu. ¿Qué es lo que 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 es. Y luego, pregunta por Suzuki-san. So, da, ne. Este caso, lo que están diciendo es como algo así. Moshi-moshi. Entonces, bueno, bueno, o bueno. Soy Takahashi. Takahashi de la empresa. a B. Eibishan o Takahashi desu. Ga, pero este no es ga función como pero, más bien como ga para ir a siguiente de introducir o presentar temas. ¿Qué es lo que necesitan en este caso? Quiero hablar con Suzuki-san o Suzuki-san por favor. Este ga como no es necesario, no es obligatorio de ponerlo, pero para ir a siguiente pasos. Por lo mismo de que Takahashi desu. Suzuki-san onegaishimasu, como que muy directo, porque no están dando de que no estoy preguntando cómo estás ni pues ya pues dame hablar con Suzuki-san, como que suena poco agresivos. Si por esa razón Takahashi desu. Ga, entonces como que suena poquito dando una pausa. Si yo soy Takahashi y este no sé si puedo hablar con Suzuki-san. Si así como utilizamos de esta manera. Había un ejemplo de abajo pero eso provoca una confusión. Entonces eliminé. Ahorita si como que no queda muy bien. Entonces como que únicamente utilizan teléfono. Si de ga de diferentes usos. Si en teléfono dice Takahashi desu ga. No están diciendo yo soy Takahashi, pero no. Yo soy Takahashi y como que para ir a siguiente. ¿Por qué marcas o por qué llamas? Eso es lo que va a entrar este tema. Para eso como que dejar una ga y luego decir lo que necesitan. Dice, bueno Juntos de las no ver. En general lo más importante. Si por ahora. Si por ahora. Si. Y ¿. Y Danyela san. ¿Dougado puedes? Es ejemplo de otra cosa de que понрав? Si. Dice si es en teléfono. Por ahora. Si. Sí. Sepesas de las대� её. Y Tieno esto para el Ai, de ese lado. No es käytto. Eso es altarba. Sobre todo eso. Entonces, acabo también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? También un aviso. Eso es lo que voy a compartir ahorita a los grupos. Voy a compartir la nota de hoy. Voy a poner 30 de septiembre, día de hoy. 30-09-223 sería el número de la nota. Y el material siguiente clase también ya una vez comparto. ¿Qué es eso? 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 6 de octubre. Si no está poniendo corriente hay que poner corrientes. Si trata de terminarlo ya hasta 21 y este. Escucha el audio de hacer las grabaciones. Me lo mandas. Este, de 21. ¿Esto qué se refiere? Ustedes cuando hablen la plataforma, aquí aparecen. Y aquí estamos ahorita 21. Entonces vamos a checar aquí y open content- va a aparecer una conversación es muestra este vamos a checar dónde está esa conversación justo aquí está de aquí sample conversation si esté aquí vamos a hacer clic entonces va a aparecer como una animación junto es de lo que debe de entender terminando todas lecciones de aquí esta conversación entonces ustedes escuchan esto y grabas lo que dicen aquí y me lo mandas si eso sería la tarea de grabaciones si eso tiene que entregar hasta viernes de próximas semanas si por eso 6 de este octubre si eso la tareas y otra cosa también 8 de digo 6 de octubre este tienes que este enviarme la tarea de este vocabularios ahorita anda 614 y 669 mal déjame bien déjame checarlo aquí aquí porque como que nota cambio también no sé por qué sería entrega 600 no si está bien 600 cat no 6 6 614 669 déjame revisarlo este la mejor yo estoy pegando a otros plan de estudios pero voy a dejar la número correctas carlos si déjame revisar sí pero aquí la vocabulario también tienes que entregar eso sería la tarea de este esta semana son dos cosas que tiene que entregar este en la siguiente viernes y dos cosas importantes aquí notas el siguiente sábado sería la pago entonces favor de llevar aquí en la clase cuando vengas aprovechando o si no puede venir entonces una y media dos si aquí espero este terminando gracias como media hora este después ya puede venir otra vez si este este caso usted le tocan actualización de plataforma entonces este caso mensualidad más 650 pesos si eso lo que le tocan la pago de este mes si entonces quiero que estén preparando y este por favor si y otra cosas este por ahí debe de estar llegando una información es de práctica profesional si este ya solicitando varias personas nivel de ustedes pueden hacer virtual y este también este presencial si este nada más que quiero que me lo mandas desde esa liga y si viene o no ya cuando fui a japón este tuve una acuerdos con ellos como vamos a hacer entonces ya tengo la este vídeo y fotos de que donde pueden trabajar para ustedes y este también dónde van a quedar nada más detalles de dónde van a quedarse es no no pude visitar literalmente no vi este porque no tuvimos la chance de verlo porque estaba la gente todavía este pero tengo las fotos y tamaños y quiero que va a ver dentro de va a variar pero todos detalles yo voy a explicar si este yo creo que sería muy buena oportunidad este para prácticas japonés y este todos los que están trabajando usted va a tener relaciones japoneses y ningunos sabe inglés a lo mejor palabras sí sí este porque estudiamos todos escuela pero palabras sí y español olvida ningunos entonces yo creo que muy buena ambiente para sobrevivir si sobrevives regresa significado ustedes ya saben hablar japonés también este voy a dejar este como siete una semana de vacaciones para que ustedes puedan ir pues donde gusten y va a ser todos los lugares son tres lugares que voy a presentar se ubican tokyo digo canto es como tokyo uno dos lugares yokohama entonces si ustedes quieren ir a tokyo desde yokohama pues una hora máximo dos horas y si tokyo pues ahí están en una ciudad grandes justo de la lugar de tokyo sería centro de tokyo entonces está muy padre de que donde están solo que tokyo es yo creo que un poco más hay movimiento de gente entonces este más trabajos entonces hay que estar trabajando hablar japonés y a lo mejor poco presionado pero ya depende también este depende de acaso pueden moverlo eso pero todo eso es lo que estoy diciendo explico detalles este ese día y por si gusten puede participar nada que ver de que ustedes si viene significado tengo que tomar nada que ver o porque ahorita tengo niveles no hay puede ser siguiente años de dos mil veinticinco este caso dos años después tampoco ningún problemas pero nada más para que sepan va a ver la varía probablemente es cambios de pequeños cambios que general no cambia pero pequeños cambios de este contenido este y también este precios eso si va a cambiar pero como generar de proyecto tal cual no creo que cambie si este también voy a explicar todas las intenciones que tenemos para que hagamos esto porque nosotros queremos llegar no solamente estudiar japonés sino incluso nosotros queremos generar empleos si japón y tanto méxico pero eso es lo que voy a explicar detalles de que quiero que estamos haciendo realmente a dónde queremos llegar pero intenciones todas las intenciones a ustedes es no ahorita terminar solo que habla japonés y dónde yo voy con esa habilidad no sino que también queremos dejar una lugares donde también utilizar a japonés y pues trabajar realmente es este aprovechando las su habilidades por si gusten si entonces considerando eso si le interesa bienvenido y costo no hay y este siete y media ocho y media y este aquí espero nada más los que quieren llevar a padres porque ya como que ir ya definitivo nada más que quiero conocer detalles para eso quiere invitar a padres ahorita no este porque dentro de procesos no se tratará que para que sepan ustedes a vamos luego ya mañana poder no hay o sea no se tratas hay procesos entrevista conmigo entrevista con ellos y luego padres firmamos etcétera entonces no es papereo mucho menos sí con lo demás que irá para ir a japón pero hay procedimientos entonces dentro de eso hay una junta por si este todavía vive con familia o menor de edad y algo así entonces menor de edad me refiero como 20 21 todavía estudiante entonces yo pido que llevar a sus padres para que me cono nos hablamos a ver si están explicando bien a padres y para checarlo y firmar límite de edad no hay límite no no hay pero menos si si 18 menos de 18 no no puede si al contrario si arriba al menos de que sea no puede caminar o algo problema de salud otra cosa ese problema de salud no necesariamente que sea adultos o menor de edad este más bien que pues si trae problema entonces si algo pasan allá entonces va a tener el gran problema tiene que explicarme si no tiene caso de que usted también llevando ese de enfermedad sufren allá pues para qué entonces eso es lo que voy a checar si pero bueno eso se trata de la tema de práctica profesional si por si le interesa 4 de octubre nada más favor de llenar este formato no quiero que venga sin llenarme para yo entenderle que cuántas personas vienes si sin para perder la controles de aquí también virtual si no me comparte si no me mandas la liga no ni siquiera comparto la liga de la virtual para que sepa si bien entonces eso se trata de dos cosas la pagos este siguiente semana este más de mensualidad sería la plataforma y práctica profesional por si quiere venir este bienvenidos este servicio únicamente para mis hermanos por eso costo es menos por mismos que riesgos nuevos tantos porque conozco sí y disciplinados se supone sí y también este no puede ser de que a tengo hijos y quiero llevar o yo no pero quiere que vayan él o mi amigo este yo no pero él quiero recomendar porque habla japonés no se puede si no hay excepciones no se puede y sólo ustedes sí para que se sepan bien este entonces eso se trata de dos cosas importante primero presencial carlos y cualquier dudas por ahí me preguntas nada más que hoy es pase un poquito de tiempo pero algo importante informaciones también hoy retomamos nuevamente es la forma híbridas si es de presenciales líneas entonces aquí cualquier cosas pues yo pasé pero algo importantes si entonces con eso este terminamos la clase de hoy online no minasán arigatogos daimashita gracias gracias